El brigadier general Fernando Murillo Obregón, comandante de Gaula de la Policía Nacional, quien llegó a Barranca Bermeja, fue el encargado de dar a conocer la lamentable noticia de la muerte del ganadero Juan Pablo Castilla Esper, secuestrado el pasado 28 de febrero, en el momento en que se encontraba en horas de la noche en su finca, ubicada en el municipio de San Martín, sur de Cesar, siendo interceptado por hombres fuertemente armados. Cuando un grupo especial operativo del Gaula estaba desarrollando unos puestos de observación, una inteligencia de terreno para poder identificar plenamente a los responsables del secuestro del señor Juan Pablo Castillo Esper, quien había sido secuestrado desde el 28 de febrero de este año, más de tres meses en cautiverio, en una forma infrahumana, en donde el Gaula de la Policía desde el primer momento destaca un grupo especial para esta investigación. En el momento en que el grupo estaba en los puntos de observación, esperando el movimiento, especialmente unas personas involucradas en este secuestro y que al parecer tenían conocimiento del lugar de cautiverio, desafortunadamente esta patrulla de reconocimiento se encuentra de frente con estos delincuentes y esta banda delincuencial empieza a atacarlos con arma de fuego. El alto oficial, quien lamentó este hecho, explicó que este desenlace se dio en medio de labores de inteligencia, de investigación y de reconocimiento en el sector conocido como pica-pica en límites con los departamentos del norte de Santander y Cesar, que adelantaban las unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Dirección Antisecuestro y Extorsión. Según información, los uniformados se encontraron atravesando el lugar y son interceptados por hombres presentándose un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, según las autoridades, los secuestrados toman la decisión de asesinar al ganadero de 50 años de edad. Se presenta un cruce de disparos en la reacción de nuestros hombres. Cuando identifican el punto donde disparaban, se encuentra al señor Juan Pablo, quien había perdido la vida por un impacto de arma de fuego en el pecho. En este momento, se desarrolló toda la labor en la escena del delito por parte del CTI para darle transparencia al caso. Nuestros hombres de operaciones están también a disposición de la Justicia Penal Militar y de la parte disciplinaria para que expliquen los hechos en que sucedió la muerte de esta víctima. Igualmente, las autoridades dieron a conocer que en este procedimiento fueron capturados cinco integrantes de este grupo criminal. De la finca se puede identificar a cinco de los responsables comprometidos en este hecho, los cuales ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en dos allanamientos en Locaña también se capturan cinco personas más. Estos son diez de esta organización comprometidos en este trabajo de seguimiento, de vigilancia, de inteligencia electrónica, donde nos permite con la Fiscalía General de la Nación presentarlos ante un juez para que respondan por este vil homicidio y secuestro del señor Juan Pablo. En este momento estamos hablando de delincuencia común. No pertenece a ningún grupo al margen de la ley o de crimen organizado. Es delincuencia común, en donde dos de ellos ya tenían antecedentes por haber estado en la cárcel por secuestro. Gracias. 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 Gracias.